Empresarios y profesionales de diferentes sectores de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra fueron galardonados con el Premio Cantábrico Excelente 2018 que el viernes celebró en el Hotel Reconquista de Oviedo su cuarta edición. Un merecido reconocimiento a la apuesta que día a día realizan personalidades en distintos sectores del tejido empresarial y profesional, tanto en el ámbito local, nacional, como en la proyección internacional, poniendo a la marca España en una de las mejores posiciones a nivel mundial. Estos premios, otorgados por la empresa editora de El Suplemento, destacan el valor añadido del talento profesional, empresarial, científico e innovador de empresarios y destacados profesionales afincados en las comunidades autónomas que conforman la cornisa cantábrica. Entre los premiados destacan, en el campo médico, Tuñón en Odontología, también Agora Astur Formación, la Fundación Oso Pardo, los cantantes de Operación Triunfo, Roy Miriam en la categoría de Artista Revelación y este informativo que ustedes ven, Parama Regional de Televisión Española junto con Crónica de Asturias de Radio Nacional de España, los dos en la categoría de informativos de Radio Televisión Española en Asturias. Principalmente, haciéndolo no como se solían hacer las cosas, que eran generalmente muy gremiales, muy sectoriales, o sea, abogados con abogados, médicos con médicos, y abrirlo a algo multisectorial para ver diferentes soluciones que aplican desde otros sectores. Esta es la filosofía que empezamos a marcar para enseñarles que el talento que había en España no se correspondía con lo que estábamos viviendo. Y entonces decidimos hacerlo así, hacer un entorno distendido, premiar, creíamos que había muchísimo talento. Son más de 20 años de experiencia, y digamos que el punto culminante es haber formado, constituido un equipo de varios urólogos, que probablemente debía ser la primera vez que nuestra comunidad se ha formado, y ese equipo se ha hecho un poco ser un poco la referencia del noroeste de España en urología. La trayectoria nuestra no es muy larga, llevamos cinco años y medio como centro de formación, y sí el crecimiento ha sido muy rápido, teniendo ahora mismo cinco ubicaciones, en Oviedo, Gijón, Langreo, Avilés y León, la semana que viene. Contento de estar aquí en Oviedo, aparte cerquita de casa. Y bueno, algo que tampoco nos esperábamos, que no de repente nos lo dicen, y nosotros por sus encantados, sobre todo muy agradecidos. Recurrimos a subvenciones europeas, a la primera convocatoria de proyectos live, con algunas administraciones de toda la zona cantábrica, y desde entonces hemos venido desarrollando una labor en casi todas las comunidades cantábricas.